Bien, Sokolos ha ido corriendo como una niña pequeña a esconderse debajo de la cama, fabuloso Y, aparentemente, me dicen que puedo hacer esto en el chat Esperar un momento Creo que una buena forma será con esto Buenos días, Sokolos ¿Qué te parece? O sea, Sokolos no Ocelot, un besito Pero... No parece que la afecte La voy a probar con otro arma Vamos a equiparnos una AK-47 o algo de eso ¿Por qué no? Esta parece razonable Vamos nada más para el camino Aparentemente está stuneado Han dejado aquí el cadáver Buenos días No apunta así una cosa Ups Ocelot ha muerto Esto sí que es Time Paradox Se acabó la saga No puedes cambiar el futuro como eso Fantástico Me recuperan aquí, ¿no? Vale Estupendo Y mira, como si nunca me hubiera equipado el arma Fantástico Tengo que ponerme las granadas de humo alguna vez Pueden ser útiles Vale Pero no puedes rajarlo Interesante Oye, ¿puedo sacudirte? ¿Puedo...? ¿Tienes...? ¿Tienes algo de valor? ¡Oh, que sí tiene! ¡Dame cosas! Pero no lo plantas ahí debajo No lo puedo coger Solo tiene una cosa Que ha dado Porque no me lo ha dado Ante la duda Porque a lo mejor tiene algo especial El tío este Por los viejos tiempos Una más para el camino Es que has soltado un objeto Y he visto que se ha colado debajo de ahí Y no lo puedo coger ¿Sabes? No es nada personal Solo son negocios En los huevos Que duele más ¿Puedes soltarme ya algo y...? Aléjate de ahí Que se cuelan las cosas Caza ratón Interesante ¿Algo más? Será una trampa para ratones Supongo A lo mejor es simplemente al azar Pero... Digo... Coño Eso celote a lo mejor tiene algo importante A lo mejor me da... Un arma o alguna historia rara ¿No? ¿Tiene sentido? Ya es por vicio... Un poco Y los masillas no tienen nada No valen ni para eso Que lo den por saco Vamos a buscar a la peña Y yo quiero pasar por el Burejo Eh... Espérate, no Ha huido Sokolov Y se ha ido ¿Sabes Dios a dónde? Arriba no he ido A lo mejor hay algo Después de hacer el vídeo Qué buena animación de subir escaleras Por cierto No parece que haya nada Guay Sokolov ¿Dónde te has ido? Sokolov Si no hay sitio para ir Por aquí Pro vida Ah, esto me recuperará la vida Sokolov Te has ido por aquí ¿Dónde se me ha ido el Sokolov? No encuentro No se me ocurre No encuentro ninguna salida Aquí ¿Ha vuelto por el camino hacia atrás? A lo mejor ha vuelto hacia atrás Oye, por si acaso Y antes de nada Por si no le disparé antes Vale Aunque no se me sirve para nada Pero bueno No creo que encuentre todas Seguro que me saltó alguna Sokolov Voy a suponer que has vuelto hacia atrás Si no Ponerme una señal o algo Lo Crisitasi ya rápidamente Que me diga Aquí no es Tienes que ir hacia atrás Aunque La flecha de Crisitasi Tampoco era para fiarse mucho Sokolov Sokolov ¿Estás aquí? Hay un vídeo O sea que sí Míralo ¿Qué haces aquí? ¿Y cómo no te han visto? Si esto está infestado Oh, qué rápido ¿Qué tanque nuclear? ¿Qué tanque nuclear? No, esto es solo el final de la fase 1 No, esto es solo el final de la fase 1 No, esto no será realmente terminado hasta que completemos la fase 2 La fase 2 La fuerza de la fuerza de la fuerza Si se completan y el colonel obtiene la mano en la base Lo hará ser el final de la guerra fría El final de la guerra fría fría? Sí Y luego la época de la miedo Seguro realmente comenzará La guerra fría mundial La guerra fría mundial No, yo no tenía una decisión Pero para cooperar No, yo no quería morir No quería morir No quería ver a mi esposa y mi hija En América Por favor, me llevó a América ¡Más rápido! No pueden cumplir Sin mi ayuda Entendido Vamos El Sadohoj ¿Sadohoj? ¿Cómo se llama? Sado de Hedgehog Efectivamente Si pasas a ese ritmo por el puente Van a hundir el puente Van a hundir el puente Van a romper el puente He muerto muchas veces en ese puente Sé que la caída no es segura Voy a morir yo y el ruso Hombre, así no lo pueden capturar Ni terminar el Sadohoj este Algo tiene que pasar Paso más rápido colgando por el puente ¡Hola! Oportuna niebla Hideo Kojima Hideo Kojima es un director de películas frustrado Quería ser director de películas y no pudo Por algún motivo Entonces a los protagonistas les pone Quién es el doblador, quién es la voz Como en una película Y crees que apiece por el nombre ¿Qué estás haciendo aquí? Sokolov viene conmigo ¿Es la nube negra de perdidos? Casi No dispares a los avispas No te quedes ahí tampoco Es lo malo Guerra fría Cosas que pasaron en la realidad Personajes históricos Kennedy Tío con abejas Es lo que no me pega de Kojima Y de repente tío con abejas De la nada Desde sus trajes amarillo y negro Oh Dios Buen camuflaje ¿Por qué? ¿Por qué? Uh Manito lada Bienvenido 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 Ahora que todos los cinco de nosotros estamos juntos Es hora de ir a las profundidades de la mierda ¿Vas a aportar algo a la conversación, Snake? ¿Te parecen estas cosas normales? Oye, si aparece Hitler transformando un mecha en algún punto, me apunto No es lo mismo O sea, en el Wolfstein tenías que derrotar a Hitler mecha Pero esto creo que es pasarse Ah, qué divertido escena Colonel Vogan Bienvenido a mi país Y a mi unidad Boss, ¿qué es esto? Estoy defectando a la Unión Soviética Sokolov es un pequeño regalo para mis nuevos hostes Recoiles de guerra nuclear Y las has soltado así en el puente A la torera ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Un otro de tus discípulos? ¿Estamos llevando a nosotros? No, este es todavía solo un niño Es demasiado puro para nosotros, Cobras He has not yet found an emotion to carry into battle What are you talking about? Think you can pull the trigger Oh Oh He's seen my face We can't let him live Hombre, tu cara es fea Pero tampoco es para tanto If Khrushchev finds out about this We're finished Es una buena idea Hacer el lobezno con las balas Con la corriente eléctrica Eso no se explota No me parece seguro He visto un tío con abejas Me toca irme al agua, eh Adiós Ha Me llevo tu bandana, jodete Y según la lógica del juego Hace un momento Debería estar muerto Pero gracias a que es una escena de vídeo Sobreviviré Queda rara sin la bandana Entonces, todas las veces que me tiré por el puente Estaba avanzando en la historia No me había muerto No es una paradoja en absoluto Qué profundo lo intentan hacer todo, maldita sea Y esta no estaba en un submarino No sé dónde, pollas ¿Está en el ajo el Mayortom? Tiene que estar en el ajo seguro El Mayortom de las narices Todo el mundo está en el ajo Sobre todo la tía de Godzilla Y Snake también está en el ajo Pero no lo sabe aún Está inconscientemente en el ajo Tiene doble personalidad Y está también en el ajo El combate que ha tenido con The Boss Estaba preparado de antes Yo mismo estoy en el ajo El bueno es el ruso Una pregunta La The Boss no puede escuchar estas conversaciones Tiene todavía un codec Ok, vamos a fijarnos ¿Paramedic? Ok, Snake Just relax And it'll all be over Before you know it Stay with me I've seen people in worse shape before Think you can handle it? Major The Boss She's defected We'll talk about that later First we've got to get you patched up Ok, here we go First open the survival viewer With the start button If you select cure You can start the treatment Eso me hubiera hecho falta antes Healing is divided into treatment Using medicine With the item window button And surgical treatment Using the weapon window button Your injuries include A fractured left elbow And rib bone And lacerations On your upper arms Right elbow And abdomen They need to be fixed Using surgical treatment Move the healing cursor With the left stick To the affected part Of your body Once you've selected The affected area Hold the weapon window button And use the left stick To select the medical item And then press the inner button With this method You can use items To help your recovery process To treat a bone fracture First secure the affected area With a fastener And then wrap it in bandages That should do it For lacerations You'll need disinfectant To clean the wound Sutures to stitch it up Styptic to slow the flow of blood And bandages to wrap the wound If you do everything I mentioned The wound should heal completely ¿Entendido? Yeah Stay with me Go into the survival view And treat those wounds Que le toque a todos los botones, ¿no? Cura Estoy mal en todo Tengo cortes en el abdomen R1 visualización Huh Uy Que cojones Le dan espasmos Eh Operación Empezamos a abrir El puro Para extraer sanguijuelas De tu cuerpo Y Eh, ¿por qué no? No Eh Medicina Eh, ¿a qué demonios? Vamos a empezar con el cuchillo ¿Qué es lo que puede pasar? No Tengo que entablillarme, ¿no? Me han dicho Tengo que desinfectar Si gira mucho al personaje En el menú acaba vomitando Anda No me ha dado Antes no lo podía girar Uy En los menús del principio del juego No me dejaban girarlo Ahora se ve que sí Tendré que desinfectar, ¿no? Creo que he hecho algo Cura quemadura Nada Sultura Tengo Tal vez tenga que suturar Sí Y entablillar Y vendar Cortes Sí, ¿por qué no? Vale, bien Hueso roto No se ha colocado una venda Cortes muy profundos Sangrado No se ha colocado una venda Todavía no se ha desinfectado Fantástico Desinfectemos El puro Y el cuchillo Ya está Desinfectado Con fuego Esto me vale ¿Dónde está el desinfectante? Aquí Vendar y entablillar No, entablillar no me hace falta Sulturar Aquí eran los huesos rotos Que sí que tengo que entablillar Venda y entablillar Supongo ¿Y qué más? Espera Cortes Sangrado Pero Dios Estoy He hecho una Puñetera mierda Hueso roto Nos ha colocado una venda ¿No es lo que acabo de hacer? Ah, era otro hueso distinto Roto Vamos a tener que ir Como las momias En esto Sí Pone que lo lea Ya Pero es que prefiero Usar el puro Para todo Coger la herida abierta Haces así Trasca Y se te pasa el dolor Por lo menos Se te olvida Y probablemente te desmayas Y vomitas Y te hagas con tu propio vomito Es una posibilidad Cortes muy profundos Sangrados Fantástico ¿Por qué siempre uso el puto astring? Da igual Desinfectante Y sutura Y el puro Por si acaso El puro no se gasta Ni el cuchillo Por si acaso Lo voy a hurgar Con el cuchillo ¿Y tengo hueso roto? Cortes Ah no No le he puesto la venda Fijo Cortes Bla 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 No se ha desinfectado Desinfectante Y venda Ahí se ha movido Solo el mando No es culpa mía Y suturar después Y el puro Cortes muy profundos Pero si he suturado Y he vendado Y tu padre He suturado Y he vendado Que más me falta ¿Eso era para quemaduras? No he leído Lo de las quemaduras Pero da igual A lo mejor Me las he provocado Yo mismo Con el puro es posible Fabuloso Eso es sanísimo Es como el sonido De partir nueces Solo que en lugar de nueces Es tu brazo Yo quiero un puro ilimitado Como el de Snake No te voy a mentir Tenía que molar un montón Y quemarme Todas las heridas Mira que apaña Mira que útil No me digas Que a la siguiente parte Del juego Voy a tener que ir así Hasta que me cure De verdad Oh Ahora puedo mover la cámara Esta vez sí Aunque no me vale para nada Eso es para mí Eso es el Sagohod este Dio te vamos a enviar Un globo Dio eso no parece un globo Te has quedado con ganas De más Snake No llames la atención Por si acaso Voy a sacionar La super necesaria Creo Si lo hubiéramos matado Esto no hubiera pasado Pareces un poco entusiasta Lo hubiéramos matado Lo hubiéramos matado Lo hubiéramos matado Un gran sucesso ¿Verdad? 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 No hubiéramos matado No hubiéramos matado No hubiéramos matado ¿Verdad? 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 Vale Vale Eso no puede tener mucho rango Primero Primero ¿Cómo has apuntado Para allá? Segundo ¿No estás demasiado cerca? Es una explosión nuclear NoB No 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 Si lo podemos ver a simple vista Bien Estamos muertos No Snake Estás muerto El resto Tres juegos O cuatro juegos O los que sean Tienen que ser Todo una Fantasía Probablemente tiene que ser simbolismo O algo así del De un estado Gracias por sacarme del juego Para hacerme guardar Tiene que ser Estás muerto Y todo eso es Tu infierno personal o algo así Tiene que ser el infierno personal de Snake O algo así los siguientes juegos Estamos muertos Se acabó el juego Pensabais que el final era matar a Ocelot No, el final es esto No, lo único que te espera es que se te va a caer el pelo Snake Muerto Par de años Pues estamos muertos Tío, te ha llegado la onda expansiva La radiación te la has comido La radiación te la has jamao Entera Y ahora empieza el juego Fantástico Hideo Kojima Hideo Kojima Hideo Kojima Hideo Kojima Hideo Kojima It's the way I'm flying to you. I'm still in a dream. Snake Eater. La canción es totalmente de una película de James Bond, no pega absolutamente nada, pero nada más que por eso mola. Es que es J. Bond. Falta que salga Snake así, con la pistola así de lado. Pero no pega nada para Ani Metal Gear. Este juego lo tuvo que hacer después de ver alguna película de James Bond, si de Okoyi no estoy seguro. Y por algún motivo que le atacara una horda de avispas. Snake Eater. Mira los asos. Las trompetas. Big Boss es el próximo J. Bond. Daniel Craig se puede ir muriendo por ahí. Que a nadie le importa. J. Bond es 007 Snake Eater. Es totalmente... 007, subtítulo Snake Eater. Y el malo... Yo que sé. A lo mejor el malo es Big Boss. Una semana después. Guay. A lo mejor no tenemos que ir arrastrándonos por ahí. En el océano. Ártico. Creo que vamos a dejarlo aquí. No puedo aguantar más vídeos. Parecía un buen punto para cortar al principio del juego. No puedo quitar esto de ninguna de las maneras. Guay. Rusos. Hay rusos y los rusos hicieron cosas. Como he guardado justo antes de este vídeo, el vídeo lo veremos el próximo día. Así que sabes lo que te digo. Adiós. Lo dejamos aquí. Nos vemos el próximo día. Adiós.